Saluda. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes, ¿cómo va? Todo muy bien por aquí. Seguimos informando a nuestra audiencia sobre las novedades que van surgiendo, precisamente en torno al automovilismo, también al motociclismo, pero nos toca hablar de automovilismo. De automovilismo en la región de Cuyo, de automovilismo en el ámbito nacional, y tenés mucho trabajo, ¿verdad? Así es. Bueno, se dio esto con Maxi en el transcurso de la cuarentena, creo que fue, volvimos a la carrera del cabalén, de la clase 1, y bueno, ahí a los 10 días, a la semana en realidad, fue cuando ya se decreta la cuarentena, y de ahí en adelante medio como que empezamos a charlar, a ver la posibilidad, Maxi hace tiempo que tiene ganas de hacer el clase 2 del turismo pista, hablamos, ¿cierto? Sí. Y después por una conversación que tuvo él con Rodrigo Molé, tal vez lo motivó, lo incentivó Rodrigo, como yo digo, porque en realidad yo no estaba al tanto, ni siquiera habíamos hecho en chiste el comentario de hacer un clase 2 del zonal cuyano, y bueno, como se estaba dando lo del app, ya era algo que lo queríamos encarar, que estaba muy firme como para concretarlo, Maxi me dijo si quería que hiciéramos un etio para la clase 2 del zonal, si me interesaba, y bueno, obviamente a quién no le va a interesar, ¿no es cierto? Exacto. La posibilidad de subir de categoría, con Maxi acordate que venimos de los tradicionales con el fitito, arrancamos en el 2012 con Maxi, así que calcular los años que llevamos trabajando juntos, hemos ido subiendo categoría por categoría de a poco, y bueno, hoy se está dando la posibilidad de hacer todo esto, así que, así es. Calculo que para el fin de semana vamos a tener el app recién, y ya para la otra tal vez el Toyota como para arrancar, de todas maneras necesitamos uno porque dos autos a la vez no se pueden construir. Claro. Pero bueno, como te contaba yo el otro día, ya hay muchos elementos que han llegado, ayer o anteayer, no me recuerden, estuvo Santiago Salvat por acá por el taller que pasó a saludar, y bueno, terminamos de redondear todo lo que iba faltando, él ya empezó a mandar cosas, el viernes llegan los caños desde Buenos Aires, así que ahí estamos, juntando elementos que no es poca cosa, cuesta mucho. Por supuesto. Yo es la primera vez que, o sea, más allá de los dos FIA 600 que hice en Nuevo en su momento, nunca hice un auto desde cero, y te digo que te agarrás un cuaderno y una lapicera y te ponés alrededor del auto, empezás a dar vueltas y no terminás nunca a notar, se te van escapando cosas, se te van... Así que desde todo este tiempo hemos venido haciendo más que nada eso, porque salgo al taller, me subo a la camioneta y me acuerdo, ah, tal cosa, y la anoto, así que, honestamente es complicadísimo, no lo había hecho nunca, va a ser la primera vez que lo hacemos, y bueno, ojalá que nos salga bien y que esté todo en condición. Nicolás, yo imagino lo siguiente, vos corregime si yo me equivoco, ¿sí? Imagino que has puesto la marca del Toyota Etio sobre el escritorio, la marca del Volkswagen App sobre el escritorio también, y estás diciendo, ta-te-ti, suerte para ti. ¿Cuál comienza primero? No, en realidad, por lo que es la construcción, creo que vamos a arrancar por el app, porque el app es un auto que no lo hemos visto honestamente ni de calle. O sea, no, te digo, te voy a contar esto que por ahí es chistoso, no, pero ayer vino Juan Pablo Pérez, ¿te acordás de los pollitos, los hermanos? Sí, sí. Justamente han comprado un Volkswagen App para su hermana, así que le dije, veniste, que queremos mirarlo, lo vamos a meter en la fosa como para pegarle una mirada, porque honestamente es un auto muy nuevo, y en la clase 2 del turismo pista hay 2 o 3 que se han construido y nada más, los demás son todos Corsa, algún FIA 1 Way, entonces la idea es arrancar por ese, porque con lo que es el Toyota, tenemos todo el asesoramiento de Daniel Antolin, que tiene uno más dos o tres que está construyendo, así que empezaríamos tal vez por ese, que es algo nuevo, total el otro como que ya tenemos mucho más alcance en la mano lo que sería la construcción y lo que es plano y todo eso, que en eso está trabajando todo lo que es plano y estructura de la jaula, o sea, el diseño jaula y todo eso es todo de Daniel, todo lo del Toyota es el diseño de él, y bueno, en el app obviamente que también, en el app está involucrado conmigo en todo esto, porque como vos sabés, o sea, como todos saben, siempre que hice las cosas siempre estuve consultándolo a él en todos los sentidos, y bueno, así es como vamos a hacer el app, él tampoco lo ha visto nunca, así que, qué sé yo, algo vamos a hacer, vos quedás tranquila que algo va a salir. Me encantó esa parte. El trabajo es mucho al que tienen por delante, vos sabés que yo titulaba hoy en Diario Mendoza Sur, Nicolás Magadán con la mirada puesta en el 2021, pensando en el trabajo de dos unidades nuevas, y teniendo en cuenta lo que había dialogado la semana pasada, precisamente con Maxi Martínez, que él me decía, los autos la intención es ponerlos en pista en el 2021, pero si algún trabajo se termina en la presente temporada y se puede, bueno, se pondrá en pista. ¿Vos qué decís? Yo digo que si se pudiera poner un auto en la presente temporada, por si realmente hubiese en carrera, sería lo mejor que le podría pasar a muchísima gente, más allá de que nosotros terminemos o no el auto, porque de esa manera sería como que volvieron las carreras. Claro. Que lo veo, no sé, yo no quiero ser pesimista, pero lo veo muy complicado. Si ya se bochó el turismo carretera, no vamos a arrancar nosotros en el zona de Cuillán, y si no arranca el turismo carretera, no va a arrancar por ende el turismo pista. Claro. Era como una lucecita, se esperaba mucho la confirmación del inicio del turismo carretera, y todos decíamos, si arranca el TC, la máxima categoría del automovilismo nacional, detrás van a ir arrancando de a poquito el resto de las divisiones. Sí, y si ya se habló tanto, y ya se movió tanto, y ya hubo reunión y cosas, un mes, dos meses, va a arrancar. Yo un simple pensamiento que por ahí veo que las cosas están, tal vez cada día, un poquito más complicadas, y por eso fue que dije que es muy difícil juntar gente en un autódromo por un montonazo de cosas, por los baños, por muchas cosas. Es muy, muy arriesgado. Pero la idea es, como dijo Max, y es algo tal vez a largo plazo, porque calculá que tiene que encarar él la construcción de dos autos completos, de punta a punta, y si llegase a ver Sonal, que ojalá que lo haya, está el FIA 1, que es el que estamos yendo a probar, y no hemos dejado de trabajar en el FIA 1. Así que bueno, si la idea de Max era esa, corremos, si llega a haber alguna fecha este año, se correrá en el FIA 1 acá en el Sonal, y si no, arrancaremos directamente el año que viene, con el Etios en la clase 2, y con el AP en el turismo pista, y pasaría a la venta tal vez el FIA 1, algo que por ahí no lo ha definido él en realidad, pero creo que es más o menos así. Es lo que nos dijo, en conversación con nosotros la semana pasada, por mientras, ustedes siguen entrenando en el Este Mendocino, Autódromo Ciudad de San Martín, ultimando detalles, y dejando este FIA 1 con la mejor puesta a punto, ¿verdad? Lo que pasa es que vos te dices una cosa y a mí otra. No, no, sí, 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 es así. Es más, tenemos otra, vamos, tenemos programada otra prueba más, que calculo que será, este fin de no, que ya estamos encima, si no creo que el otro, para hacer una última prueba con unos amortiguores delanteros, que bueno, los tengo sacados y tengo que ir a, tengo que ir a la máquina de Daniel a, a trabajar en eso, y, y bueno, vamos a hacer la prueba seguramente, y obviamente que sirve como entrenamiento, a todos los pilotos les sirve. Sí. Así que, es lo que vamos a hacer por ahora, más que nada, y bueno, muy abocado a lo que es todo la, en este momento, juntar elementos, como te decía, muchos ya van llegando, y ir separando, y viendo, y arrancando en cuanto podamos, y arrancaremos, calculo que de aquí a, diez días, ya tenemos que arrancar con la construcción del, del app. Claro, lo más pronto posible. Volviendo a las pruebas, que han estado realizando hace poco, en San Martín, ¿se está complicando? ¿Cuesta poner a punto el Fiat Uno? ¿Qué está pasando? Contanos. Un desastre. Nada. Hemos tenido, la primera vez que fuimos, dentro de todo, veníamos, venía funcionando muy bien, los tiempos eran buenísimos, hasta el momento en el que decidimos poner la goma, porque ya, honestamente, no teníamos más goma, íbamos a poner la goma nueva, se rompe la segunda. Directamente ya no se podía andar, ni teniéndola, se quedó sin segunda la caja, así que abordamos la prueba, lamentablemente, y nos tuvimos que venir. Más allá de que es, complicadísimo ir a probar, porque hacemos, tenés seis horas de viaje, por ejemplo, entre ida y vuelta, y probamos tres horas. Son, seiscientos, quinientos cincuenta kilómetros, para probar tres horas. Es muy complicado, tenés que estar todo muy ordenadito, lo que vas a hacer, porque en una prueba, tres horas se te pasan volando. Sí. Así que, es complicado. Una caja, no sé, se te tiene que romper en la primera hora de prueba, como para alcanzar a cambiarla, y que te quede el resto para probar, si no es imposible. Así que, nos vinimos conformes, porque dijimos, bueno, solucionando eso de la caja, o sea, reparando la caja, haciendo un par de cambios, tenemos que mejorar, repasamos la caja completa, cambiamos la segunda, fuimos a la prueba, la última prueba que hicimos, a la segunda prueba, y como por arte de magia, empezó a saltar la tercera, algo que, era la que tenía, y no se había tocado, estuve 45 minutos, solucionando ese problema, como para que pudiera andar, y bueno, funcionó bien, hicimos un tiempo relativamente bueno para el día, porque corría muy mucho viento, y por ahí el viento que corre ensucia mucho la pista, porque las primeras vueltas, las primeras vueltas se levantaba mucha tierra, se despistaron un par de autos en la chicana, que desemboca el currón, y hubo que esperar que pasaran la sopladora, así que, fue también media enredada, pero nos permitió sacar conclusiones, como para ir la última, si calculo que esta prueba, la caja me va a dejar probar, y bueno, terminar de redondear todo lo que creemos que hay que tocar para mejorar, y de ahí quedará el auto listo, y esperando que ojalá, que ojalá se largue alguna carrera. Y bueno, es lo que estamos esperando todos, porque se reactive la situación a modo de competencia, lo más pronto posible, y volviendo al resto de este proyecto tan importante para ustedes, decías recién la fecha desde que venís trabajando precisamente con Maxi Martínez, el piloto de Valle de Uco, 2012 me dijiste, entonces hacen 8 años precisamente que ustedes vienen trabajando juntos, que Maxi Martínez sigue confiando en vos, en tu trabajo, apostando, porque van a afrontar los dos este importante desafío con estas dos unidades, vos recién mencionabas la ayuda que vas a tener en uno de los autos con Daniel Antolín, pero no siempre va a estar Daniel Antolín al lado tuyo, y hay momentos que vas a tener que afrontar esta situación junto con el piloto nada más, y llevarla lo más adelante posible para que prospere la misma. Es mucho el trabajo que tienen, te están llegando elementos, hay que empezar a trabajar en la construcción de los autos, porque requiere de muchísima concentración, muchas medidas, y todo, ¿verdad? No es tan fácil. No, honestamente lo ves fácil, se ve fácil de afuera, pero como te digo, te pones con un cuaderno y una lapicera, y te faltan hojas para anotar, honestamente no, se repite la base del auto desde que viene, que se desarma íntegro y se sube a la cuna, de ahí tenés un montonazo de cosas, sacá la estructura que ya esté terminada, de ahí el auto se pinta, y ahí cuando arrancás, bueno, ahí es muy muchas cosas, pero muchas, muchas cosas que tenés en cuenta, instalación, bueno, todo lo que lleva, lógicamente, el mal auto, es algo que lo he hecho, pero a mucha menor medida, que es cuando armé los dos autos nuevos, y con Maxi, como decías vos, el tiempo que llevamos, una cuestión de confianza, más que nada, a Maxi no le hace falta ni hablarme, cuando se baja un auto, yo ya, cuando le veo la cara, yo ya sé qué pasó, o qué quiere, o qué siente, ya lo tengo, muy controlado en ese sentido, él sabe, él sabe cómo trabajo yo, él sabe, y yo sé muy bien cómo le gustan las cosas a él, así que, cuando no va bien, obviamente que es todo color de ros, y por ahí cuando no va mal, él obviamente presiona, para tratar de mejorar, por su forma de encarar las cosas, es una persona muy competitiva, vos sabés que, todo lo que hicimos siempre en tradicionales, con el 147, con el 128, él siempre fue a apostar, a tener, en su posible medida, lo mejor, y si no, seguir trabajando hasta lograrlo, viste, o sea, eso es lo que él ve, y bueno, yo, como siempre digo, estoy muy agradecido a él, por las posibilidades que me está dando, y, ya es como yo digo, tenemos una relación, ya de tantos años, es una relación de amistad, la que tengo con él, tiene, si calcula que él acá en mi taller, debe tener, no sé, cuatro o cinco motores, dos cajas, la cantidad de cosas que deben haber de Max, ya le he perdido la cuenta, y sabe que están acá, y son de él, y así, viste, es una relación linda, es algo muy bueno que tenemos, y, y bueno, yo siempre dije que por ahí, es mucho mejor trabajar así, en ese sentido, que con un cliente, con el que, lo único que tenés, es el trato, llamémosle, comercial, acá, acá pasa por otro lado, y eso es, es mejor para mí, porque trabajás bastante, más tranquilo. Bien, eh, debutar para él, en las dos categorías, ¿verdad? ¿Tanto en el turismo pista, como en la clase, como en el Zonal Cuyano? Sí, sí, en la clase 2 del Zonal, y en la otra, también, en las dos. eh, todo de golpe, autos nuevos, debut, en dos categorías, bueno, vos la clase 2 del Zonal Cuyano, la conocés, aunque, conociendo el retorno, de todos los pilotos, y las nuevas incorporaciones, más las marcas nuevas de autos, la verdad que, una vez que comience la actividad, a modo de competencia, eh, la verdad que va a estar más competitiva que nunca. Sí, la clase 2 que conocí yo, y que transitamos varios años, eh, en el Senda, en el Gol, en el Escort, eh, es muy diferente lo que es ahora. Sí. Si hablamos de los autos, los autos eran Volkswagen Gold, similares por afuera, pero, ha cambiado mucho, han mejorado muchísimo los motores, las cajas son otras, nada, o sea, es diferente, eh, tal vez faltó la cantidad de autos que habían, en su momento, yo te hablo de cuando yo corrí, ¿no es cierto?, mediados de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, eran muchísimos autos, eh, 25, 30 autos permanentemente, y es lo que está faltando hoy en día, que aparentemente, es lo que va a pasar, eh, para la temporada presente, yo creo que, para la temporada venidera, digo, creo que, este tal vez sea uno de los años, transición de la categoría, en todos los sentidos, en los sentidos, de que no se corrió por esta, por esta problemática del coronavirus, y por la cantidad de autos nuevos, y gente que se está sumando, porque si vos te ponés a pensar, eh, hubiese arrancado el año, y, no hubiese pasado todo esto que ha pasado, y yo no sé si se iban a construir tanto, o sea, claro, es como que agarró un, un boom de golpe, arrancó con Leo Gasque, y de ahí han aparecido, siete, ocho, nueve autos, creo que se van a hacer, sí, más los que van a comprar, que están haciendo tal vez afuera, y así, o sea, creo que va a ser transición, en ese sentido, en los dos sentidos, en el que no se corrió, y en el que creció de golpe la categoría, así que, va a ser bueno, o sea, va a ser buenísimo, hace tiempo que por ahí veníamos ya como, como diciendo pasar a la clase 2, tal vez era algo como en vista, pero bueno, como te digo, fue medio sorpresivo, porque yo nunca pensé que Maxi lo iba a hacer en este momento, y se dio, así que acá estamos, no, no, yo de todas maneras, no le iba a decir que no. Pero no asustado, firme, con muchas ganas de trabajar rápidamente. No, seguro, no, no, asustado no, hay cosas, mira, muchísimos peores y complicadas, que sabemos que no tienen solución, a todo esto, no, o sea, creo que es un desafío buenísimo, no tienen por qué salir mal las cosas, no estamos mal asesorados, no estamos haciendo nada para equivocarnos, y si te equivocás, tenés tiempo como para trabajar y revertirlo, acá nadie, nadie nació haciendo un auto de carrera, ni nadie nació manejando un clase 2, así que, tenés, en todos los sentidos, tenés como para ir aprendiendo, golpeándote, enderezándote, levantándote de vuelta, no, no, muy, muy confiado, y bueno, con ganas de empezar, más que nada. Buenísimo, ¿extrañás el automovilismo, en el sentido de que vos puedas ser el piloto? Porque hoy estás cumpliendo la función de preparador, en su momento te vimos como piloto, sos joven todavía, Maxi también hacía referencia a su edad, la semana pasada, y él se siente con capacidad de seguir dando pelea, en esta disciplina deportiva, digo, ¿lo extrañás vos? ¿te encantaría poder subirte? Imagino que cuando estén estos dos autos nuevos, ya terminados, te vas a dar un pequeño gustito. Mirá, sí, por decir, a ver, me voy a, me voy a dar una vuelta en un Toyota Etio, porque tal vez sea la única que me den en un auto de carrera, en lo que resta de mi vida, ya me molé. No, honestamente no. Corrí, bueno, la última carrera que corrí invitado fue con Pedro Piastrellini cuando salió campeón en el 1, creo que fue en el 2017, y, o sea, no, no, como me tocó estar de abajo, y haciendo lo que me gusta, tal vez me involucré un poco más con eso, y medio como que le vas perdiendo el gusto. No te digo que no me gusta, soy un apasionado de las carreras, pero es como que ya, no sé, una etapa cerrada, en la que, tal vez, sinceramente, la última vez que me subí al auto de Pedro, que corrí con él, terminé muy, muy cansado, muy, parecía que me había pasado un tren por arriba, no lo podía creer. Me costó mucho, honestamente, nunca pensé que me iba a sentir así, y por ahí dije, bueno, ya está, ya hace 4, 5 años que no ando en un auto, y venir a correr una carrera así de golpe, por ahí, el entrenamiento que tiene hoy en día cualquier piloto, cuesta muchísimo agarrarlo, y, yo siempre dije, por ahí, si largamos todos de parado, y en la carrera me la voy a rebuscar, pero, ya empezás a perder muchas referencias, no es lo mismo decir, che, dale, salí hacia una vuelta rápida, no, no lo hacés, empezás a frenar antes, te cuesta, te cuesta agarrar otra vez ritmo, acordar, o, o visualizar bien dónde tenés que frenar, por eso es medio como que, desistir, bajé los brazos, yo creo que correr, no sé si lo volvería a hacer, por ahí he tenido la posibilidad, o podría tener la posibilidad, y no, 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 no se me ha pasado, no, es algo que ya cerramos. Bien, ¿y tu niño pide pista? No, eso está, no, no, está medio alejado del automovilismo, encima, con todo esto, bueno, no, por ahí me acompañaba al taller, ahora ni siquiera eso, medio como que ya se ha olvidado, ha visto un par de veces el auto de carrera, cuando llego de las pruebas, en la camioneta, y me pregunta, el auto del Maxi, el auto del Maxi, pero no, no le ha pintado mucho tampoco, y encima son dos ahora, porque está Felipe, que tiene cinco meses, seis, va a cumplir seis ahora, estaría, pero buenísimo, buenísimo, que les guste el fútbol, el tenis, que les guste algo así, a los dos. ¿Por qué? Porque sí, porque, hacer hoy en día correr, hoy en día correr, honestamente, no es como cuando, como cuando corrí yo, en su momento, era muy diferente, nosotros cuando corríamos, hacíamos muchas cosas pulmón, y se podía, yo me acuerdo, no sé, con Daniel hemos organizado cenas para correr, y tal vez comprábamos dos gomas, y zafábamos con todos los gastos, y cosas así, hoy en día hacer una cena y pagar la inscripción, ha cambiado mucho en ese sentido, para hacer hoy en día, para correr en la clase 2, y hacer algo, llamémosle, mediocre o bien hecho, es un presupuesto muy alto el que se usa, y que se necesita, no es fácil, el juego goma vale 14 mil pesos, y si no pones dos gomas, olvidate, no tiene sentido, entonces, por ahí yo veo que, los números se han agrandado una barbaridad, pero muy mucho, a comparación de lo que era en su momento, antes era como, tal vez hasta más fácil, de conseguir el dinero, y de juntarlo, siempre había alguien que te daba una mano, y hoy en día, yo he estado viendo todo lo que hace Gonzalo, para estar corriendo, cuando corría en el turismo pista, en el turismo nacional, bueno, fueron dos carreras, y se cortó por todo esto, ¿no? Pero, todo lo que hacía para correr en el turismo pista, y, y era, era mucho, o sea, era, era un, hoy en día, el piloto trabaja muchísimo, muchísimo, para, para conseguir la plata, y bueno, en el caso de que me toque a mí, algo con alguno de los hijos, obviamente que lo vas a hacer, no sé de dónde, pero siempre lo terminás haciendo, siempre pasó, mi papá en su momento hizo lo mismo, no sé cómo hizo, pero me compró un auto, y me hizo correr, pero, bueno, por ahora, como te digo, están, yo llego y juego a la pelota, ando en bici con ellos, lo estoy llevando para otro lado. Bien, ¿en qué más estás trabajando en el taller, con relación a algún auto de tradicionales, al resto del sonal cuyano? Tengo el auto de Alberto Molina, que está, estábamos haciéndole un repaso al motor, y terminando de los frenos, que era un auto, que había estado parado, era el auto naranja, que corrió, el auto mío, que corría Santi en el asfalto, un auto que llevaba mucho parado, y bueno, lo vamos a dejar en condiciones, por si llega a alargar algo, bueno, Alberto tenía ganas de hacer tradicionales, ese auto calculo de la semana que viene, ya lo terminamos, después tengo, bueno, estoy haciendo un motor del, de espigüero, de Lucas Vicino, uno de los motores de él, sí, venimos trabajando también hace un tiempo, hace dos o tres años ya, con los motores de Speedway de él, tenemos uno acá, que lo tenemos que armar ya, y dejarlo listo, uno para Nico París, un Renault también para, para Nico París, de Speedway, y un Fórmula 1100 de Santi Yori, que es un motor que estoy armando, en este momento estoy con eso, sí, sí, así que eso, más que nada, si siempre seguimos haciendo algo, terminaremos esos motores, que por ahí, por eso te digo que quiero, terminar esos compromisos, que ya teníamos asumido, de, 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 de que empezamos a trabajar, después de que se levantó un poquito la cuarentena, para poder entregar esos motores, y abocarnos directamente después a lo otro, porque cuando, cuando lleguen esos autos, y tengamos que empezar a hacerlo, se, se va a complicar, todo junto no se puede, así que, eso más que nada Laura, trabajando con los mismos chicos de siempre. Bien, eh, la misma gente de siempre, ¿trabaja al lado tuyo? Sí, estoy con Santi, Santi está, medio día conmigo trabajando, eh, después medio día, en su, Santi tiene un taller, sí, así que Santi está a medio día conmigo, está a medio día, por ahora está a medio día conmigo, y medio día en su taller, en algún momento lógicamente, irá, irá a quedar él allá, eh, la verdad que muy bueno, porque puso un, un banco rodillo, un elemento buenísimo, que, es más, creo que vamos a ir con el auto, con el FIBA 1 de Maxi, creo que vamos a ir al rodillo, para, para ver cómo está todo de paso, y probar la caja, que es lo más importante, no hacer un viaje y tener problemas allá. Ajá. Y después tengo que estar a Walter, un amigo de siempre, que nos acompañó toda la vida a las carreras, eh, siempre está permanentemente dándonos una mano, ahora, por ejemplo, estamos haciendo un poco de, de orden, limpieza y pintura en el taller, que ya como para, para arrancar todo esto, porque cuando arranquemos, ahí sí que no va a quedar tiempo para nada, así que, son los dos chicos que están, que están siempre permanentemente conmigo. Bien. Nicolás, te agradezco muchísimo por estos minutos largos, que has compartido, conversando con nosotros, y contando cómo está la actualidad, de tu equipo de competición, los proyectos, este importante desafío, de construir dos autos nuevos, en San Rafael, y ponerlos en pista, lo antes posible, ya sea a nivel nacional, o a nivel zonal cuyano. Muchas gracias. No, Laura, gracias a vos por el llamado, y bueno, saludo a toda la audiencia. Buenas tardes. Gracias. La palabra de Nicolás Magadán, preparador de autos de competición, de San Rafael, en su momento, también piloto, ya retirado, se dedica a la competición, a preparar los autos nada más, nos habló, de este importante desafío, que tiene junto a Maxi Martínez, piloto de Valle de Uco, que lleva más de seis años, confiando, en el preparador, San Rafaelino, la construcción, de dos unidades, una, para, el ámbito nacional, como lo es, la clase dos, del turismo pista, el campeonato argentino, y también, el otro auto, sí, para la clase dos, pero del zonal, cuyano, de pista, dos unidades, nuevas, que se construyen, en San Rafael, para representar, en el ámbito nacional, y también, en el ámbito región, de Cuyo, felicitaciones para ellos, por este importante compromiso, este importante desafío, que van a tener por delante.